Buenos días, me encuentro con la señora María Olga Gómez Morales, afiliada a Medimás EPS. Doña María, cuénteme qué le ha pasado, qué diagnóstico tiene, qué le ha dicho la EPS. Muy buenos días, don Rafael. ¿Cómo estás? Mi nombre, pues como usted ya dijo, es María Olga Gómez Morales. Tengo 43 años, soy de la vereda admirador del corregimiento de La Laguna, de aquí del municipio de Pitalito. Tengo un diagnóstico de lupus sistémico aritimatoso con compromiso de órganos y sistema. En este momento tengo una hemiplegia derecha, es una dificultad para poderme omebolizar. Tengo un diagnóstico cerebral de una síndrome de silla turca vacía con una parenosalidad celar y una hipocusia mixta neurosocioral desde mi oído derecho. Estoy afiliada a la EPS Medimás y en este momento hay algunos medicamentos que desafortunadamente la EPS no me los cubre porque son no pos, como son unas inyecciones de noriobir, medicamentos de frucina, meloxicán, un hidróxido de aluminio que tampoco ellos los dan porque dicen que no les aparecen en el sistema y que son algunos medicamentos no pos. Doña María, tengo entendido que usted tiene que viajar a Neiva en esos días. ¿Por qué razón y qué le ha contestado la EPS? En el transcurso de esta semana, el próximo jueves, yo mediante tengo que viajar a Neiva, tengo una cita de reumatología que es la especialidad que me está atendiendo en el momento por el diagnóstico de mi enfermedad y una esperiometría que me van a hacer en mis pulmones. Pues ya tengo las autorizaciones y la cita, pero en este momento se me dificulta la movilidad porque por mi discapacidad no puedo viajar sola y lo difícil es para yo poder pagar mis transportes, movilizar. ¿Usted qué solicita de la comunidad, de la gente de La Boyana? Las personas que me puedan colaborar, que tengan a bien colaborarme en lo que se pueda. Puede ser, como dicen, económicamente, en oraciones, en acompañamiento, eso es algo muy importante para mí. En este momento yo también requiero, me han dicho, de un caminador especial para poderme movilizar. Entonces también necesito de eso, que por favor me colaboren.